No te dejes tú llevar por el peinado, mira que mente, más psicópatria y un cuerpo no dañao, somos leche y chocolate, venezuela, parte regla de los países de lujosos, están bajando para como a trocaria, escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz, casca. Pero la gente no sabe que tú dan que eres un malito, 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 no me cobran renta si yo tengo un peine. Mi page es 30, no me cobran renta, no me cobran renta si tengo un peine de renta Mi page es 30, no me cobran renta Baby está hablando de más, yo quiero estar aquí y no me importa los cambios de mi pala, ella quiere mi free, oh that new skit Andamos caros de mira, que es el rey, que somos los kings y en todo viste como lo quiero Si usted no lo habla, pues yo distrae el dinero, con mi hija no es dos cabrones como yo lo quiero Ya no es que yo, y la del puta, mamá, la pizza que quiero, y la puzai, vende ya dos puntitos a avisar Y el puzai, vende ya dos puntitos a avisar, y el puzai, vende ya dos puntitos a avisar Intento mi hueco, salimos con esto y tomamos el ruedo, cargación hasta el paquete en el rarito de nuevo Baby, su ping, comando a la yerba, me gola y quitando con ni la papi, la puta quiere mi free Te cobramos la renta, la puta hasta los treinta, los peyes son unente, la gente siempre nos atenta Huele a este porquerón, que siempre andamos todos alerta, siempre perdidos, pero todavía ellos lo intentan делают ya esta porquerón, que siempre andamos todos alerta, te cobramos la renta, la puta hasta los treinta Torино con lo nhi el puzai, sí decir en esto, en lo tanto dicen al fondo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.